Mi papá, en primer lugar, se llama Aureliano, y mi abuelito Ignacio, que con mucho cariño le decíamos papacho, y que él, bueno, pues ya está en el cielo. Ellos dos han sido muy importantes para mi vida, incluso también para el ministerio sacerdotal. De mi abuelito, pues también he aprendido muchas cosas, entre ellas, la que nunca voy a olvidar es que mi abuelito siempre estaba animándome, impulsándome, y hay una frase que yo nunca he olvidado de él, y que siempre me decía, un hombre nunca debe de decir, no puedo. Es decir, siempre podemos hacer las cosas, intentarlas una y otra vez para salir adelante. Y mi abuelito me enseñó a disfrutar la vida, él siempre alegre, él siempre entusiasta, desde que amanecía hasta que dormía, y él disfrutaba la vida. Y eso es lo que yo aprendí de cada uno de ellos. Y una anécdota, a una anécdota de mi papá. Yo no voy a olvidar ese momento en el cual mi abuelito se encontraba ya en los últimos días entre nosotros. Celebré la misa, y al terminar la misa me senté en la sala, en la casa de mis papás, y no puedo olvidar ese abrazo que mi papá me dio esa noche. Un abrazo que me dio mucha paz, me dio mucha tranquilidad, pero al mismo tiempo, un abrazo que me decía, no estás solo, te duele que tu abuelito está así, y sentí ese abrazo muy cercano de mi papá, y es un abrazo que nunca voy a olvidar en mi vida. Y una experiencia de mi abuelito, mi abuelito en este disfrutar de la vida, siempre andábamos inventando cosas o haciendo cosas nuevas, diferentes. Y recuerdo que una ocasión mi abuelito dice, vamos a hacer nieve. Nunca habíamos hecho nieve en la vida nosotros, pero ya teníamos todos los elementos para hacer la nieve. Bien, empezamos a mover el bote para hacer la nieve, ya llevábamos un buen rato, y pues la nieve no quedaba. Y pues terminó la nieve convirtiéndose en hielos, porque la vaciamos en vasos y los metimos al congelador, y así terminó la nieve. No nos quedó como nos hubiera gustado, pero eso fue lo que aprendí, eso fue lo que viví con mi abuelito y con mi papá. Que hoy en este día tan especial quiero felicitar a todos los papás, y sobre todo hay que valorar el trabajo, la dedicación que ellos han hecho en cada una de las familias. El trabajo del papá, como el trabajo de San José, en el silencio, pero un trabajo muy valioso. Y desde aquí los felicitamos desde la Basílica de Guadalupe, que la Virgen los bendiga siempre a todos los papás. Muchas felicidades.